El que cierre Santa Claus En paz de cáncer pudo y mi respeto a su familia Yo siempre pienso en él de noche cuando abro la Biblia Y no me olvido sus palabras, Coscu y Vela, tú recuerdas Que no le des la mano dos veces al que te la muerda Por eso yo receptivo y sigo positivo Y nadie va a rapear más cabros mientras yo esté vivo Así que alinean ese bichote de almanaque Que después que los empaquen las fedes están llorando Pa' que los saquen, soy el príncipe, la pauta, la causa El hijo de Jehová que mandaron a la tierra con este pausa No estamos en los 90, estamos en el 2014 Saludos a todos los caseríos, en especial a la bronce A tu Mercedes 2011, ¿de qué estás rocando entonces? No fuera por C&O, cuando tus prendas fueran de bronce El león buscando a Tajo, papi, ponte pa'l trabajo Y no ronquete, calles, ¿quién carajo? Tú la tau pa' abajo, ropa negra, careta y guantes Esa maquilla